al bienvenidos a nuestro canal periodismo sin mentiras señoras y señores amigas y amigos todos el presidente americano donald trump acaba de incluir a venezuela en la lista de países de tránsito y producción de drogas esta lista la emite el gobierno estadounidense y tron ha dicho que el principal promotor y enemigo de drogas es el presidente del gobierno venezolano nicolás maduro ha dicho tron qué el mayor cómplice de la distribución y producción de drogas en el hemisferio es maduro y cito el cabecilla cómplice de este hemisferio es maduro en marzo pasado un tribunal de eeuu acusó a maduro de narcoterrorismo y conspiración para contrabandear cocaína a estados unidos tron aseveró que el narco régimen debería enfrentar la justicia por sus crímenes entre los países destacan belice colombia costa rica ecuador laos méxico nicaragua entre otros venezuela pero tron no solamente se quedó allí no se quedó allí recuerden que está en plena campaña por el voto latino y el presidente americano ha dicho que no quiere que eeuu sea otra venezuela no sólo ha agregado a venezuela esa lista no sólo ha dicho que maduro es el principal promotor de la droga en el hemisferio sino que también ha discurrido en su discurso con muchos latinos que no va a permitir que eeuu caiga en las garras del socialismo del comunismo que representa venezuela y que también lo hace por línea indirecta él candidato demócrata joe biden tron también se ha referido a que los latinos son parte importante en su país y que venezuela tiene un régimen corrupto y una recompensa de 15 millones para maduro y otras tanto para el resto de sus funcionarios yo les he venido diciendo donald tron necesita cosas fuertes para calmar la angustia y la zozobra que hay con el voto latino sobre todo en la florida uno de los estados importantes lo he venido manifestando en distintos vídeos donald tron se ha lanzado por el voto latino porque ha visto como los demócratas en más de 60 años han reducido la ventaja que tenía en la florida y está en riesgo no sólo que pierda la florida que la ha ganado en los últimos comicios sino también que pierda una buena representación de senadores por eso está dando música para los oídos para los cubanos para los venezolanos para los colombianos para los mexicanos que hacen vida en arizona que hacen vida en miami y que necesitan volver a confiar en que tron va a descolgar va a zafarse de maduro por eso tron ha dicho que maduro le va a caer la justicia por eso tron ha dicho que maduro es el principal promotor de drogas por eso tron ha dicho que venezuela es el país tránsito no importa que en venezuela se haya detenido o derribado más de 100 aeronaves provenientes desde colombia en el último año que traficaban cocaína y muchas de ellas con siglas y matrículas estadounidense eso no funciona trump quiere derrocar a maduro por cualquier vía y es necesario mandar señales claras con este tipo de declaraciones con informes como el que acabamos de conocer de la onu y con esta lista que estamos viendo de países tránsito para la droga amigas y amigos señoras y señores falta muchísima información que ustedes van a comenzar a ver en las próximas horas en los próximos días y en las próximas semanas porque hay un desespero por ganar el voto latino que es clave que es fundamental en varios estados que se están peleando ahora mismo muchas de estas declaraciones son más eufemísticas son más electores las electores las electorales y son más efectivas que otra cosa necesita pues más información de venezuela por eso vemos que el secretario pompeo va a comenzar mañana jueves una gira por estados claves fronterizos con venezuela por eso estamos viendo este informe de la onu nada de esto está desconectado nada todo tiene su correlación todo está muy bien estructurado en el mensaje en la narrativa para convencer para atenuar para simplificar para jugar con las emociones con las confusiones con las personas que todavía están allí en el péndulo entre apoyar o no apoyar amigas y amigos estamos en una época electoral y donald tron está haciendo uso de lo que mejor sabe hacer su preventa su magia su marketing y por eso es que ahora es que vienen informaciones sobre venezuela vamos a ver en los próximos días cómo vamos a estar hablando de venezuela desde el país del norte porque es necesario esto que ustedes ven en la fotografía los latinos el voto latino hay más de 50 millones de latinos en el país del norte es la minoría luego de la afroamericana qué más peso tienen las votaciones ni siquiera la de asiático ni siquiera la europea ni siquiera ninguna de esas otras la latina y tron necesita a los latinos necesitan los venezolanos necesita mandar un discurso claro un mensaje claro de que va a sacar a maduro yo voy a dejar el vídeo hasta acá para que ahora ustedes me hablen y me digan qué impacto van a tener estas informaciones que ha dado trump de decir que el régimen de maduro debería enfrentar la justicia por sus crímenes que es uno en los países tránsitos para la cocaína que maduro debe ser destronado que no quiere que eeuu se convierta en otra venezuela porque joe biden representa a los socialistas a los comunistas a la izquierda y tron dice que él va a frenar cualquier tipo de intromisión y por eso es que le está metiendo candela le está metiendo miedo en su discurso a los latinos de que si llega bayern va a entretejerse con maduro de si llega bayern al poder eeuu se va a entregar a china de si llega bayern al poder eeuu se va a convertir en un país socialista como venezuela se va a convertir en un país comunista como como la china metiéndole miedo y buscando el voto la adhesión para aquellas personas que todavía están en el péndulo de votar o no votar por los demócratas de votar o no votar por los republicanos dejamos el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora me manden sus interpretaciones sus puntos de vistas muchas gracias y será hasta la próxima